A mi él, mira que ya, para que veáis la música, me van a perdonar que mi música está mal, eh, pero me van a perdonar que... Él me toca con calma. Esta guitarra futura que en la Sierra del Segura deja un trozo de mi alma, mi pensamiento se ensalma y se ofrece el compañero, que lo escuche el mundo entero, que volverá a este elenco para hablarles de flamenco su mensaje trobero. ¡Que mil pasiones levanta! Yo me entrego al cien por cien, como el minero que canta en esta tierra de Jaén, ese cante por Taranto. A mi él, mira que queráis, yo sigo, sigo Miguel, pero que te lo que digáis, seguido. ¿Y el tomate? ¿No se llama Miguel García, no? Sí. Repollo. La fruta de la ambrosía Me basa viento a la gloria Con toques de la humanía Repollo Para la historia Con guitarra, amigo Para la historia Y mi mente ahora está Ahora estoy improvisando Y mil cantes voy sacando, cantando por soledad Hoy mi mente ahora va Sacando hoy sin reverso En letra antiguo universo Que confluye mi corazón Si yo canto con pasión Van naciendo estos versos Ahora voy a tener la pelota de Miguel porque se me mató Te la he dicho muy claro Oye maestro ¿Quién entra en disparate? Es amigo y compañero Demasiado mil debates Si no me pagan dinero Que me paguen con pomate Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!